Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Victoria Rufo se burlan de su esposo Omar Fayad por su forma de bailar. Ahora ya sabemos de dónde aprendió la actriz de telenovelas Los Pasos de Baile que hace en sus videos de TikTok. Y es que hace tiempo la actriz Victoria Rufo publicaba divertidos videos de bailes junto a sus amigas las actrices Maribel Guardia, África Zabala y otras cuando estaban en grabaciones de Corona de Lágrimas 2. Y es que hace unos días se hizo viral un video del esposo de Victoria Rufo junto a un cantante de OV7. A sus 44 años, Ari Boroboy mueve las caderas tan bien que sus fans siempre lo vacionan cuando es su turno de bailar en los conciertos de OV7. El cantante se ha vuelto tendencia en los últimos días por su peculiar baile y porque Omar Fayad, el esposo de la actriz Victoria Rufo, no se quedó atrás. En un video que se viralizó se ve a Omar Fayad y Ari bailando de esta forma, algunos fans han comentado que de allí aprendió a moverse la actriz de telenovelas. Así es, el político mexicano, quien porta un pantalón claro, playera camel y zapatos a juego, comienza a seguir los pasos del cantante al ritmo del tema, un pie tras otro pie. El baile incluye una sexy vuelta que Omar no dudó en llevar a cabo de manera segura y firme. Al final gritó, venga, y le dio la mano a Ari mientras mostraba una gran sonrisa en el rostro. Victoria es una importante actriz que ha demostrado sus cualidades profesionales, sin embargo, no ocurre lo mismo en el arte del baile, donde dejó claro que el ritmo y la gracia dancística no son lo suyo. Y parece ser que su esposo tampoco es muy bueno en el baile. Tan es así que la protagonista de la telenovela, Corona de Lágrimas, se volvió viral al presentar públicamente su poco talento, incluso ella misma bromea al respecto. En los comentarios se lee, él le ha enseñado a bailar a Victoria Rufo, baila mejor su esposa la actriz de telenovelas, en esa familia el baile no es lo suyo. ¿Y tú qué opinas de este video que se hizo viral de Omar Fayad? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.